Seguramente si te menciono algunas marcas como Pedialite, Pediashur y Glucemia, algunos productos que tienen que ver con sueros cuando tienes algún problema y te estás deshidratando o tal vez para personas que tienen alguna necesidad como personas de la tercera edad y personas con diabetes, estos productos suenan conocidos. Bueno, déjame decirte que la empresa Abbott, que es la dueña de todas estas marcas y muchas más en el ramo de la medicina, se encuentra en Israel. Así que, no sé si alguna vez te pusiste a pensar, bueno, ¿a quién se le ocurrió crear el suero? ¿Y a quién se le ocurrió crear estos productos que tanto nos benefician? Y cuando estás mal del estómago o te pasa algo, o personas con diabetes tienen necesidad de ello. Incluso cuando eres una persona que ha estado trabajando duro y tienes una fatiga debajo del sol, bueno, ¿a quién se le ocurrió? Sí, a un judío. Por eso Abbott es una empresa que se encuentra ubicada en Israel, que tiene ramificaciones en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque sus productos no son exclusivos para Israel, son productos que bendicen, que salvan vidas, que hidratan, que devuelven la estabilidad glucémica en la sangre a personas que tienen problemas de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, un motivo más para decir, Señor, bendice al pueblo judío, gracias por la nación de Israel, porque sin ellos seguramente muchísima gente ya estaría muerta, pero gracias a ellos hoy sigue viva. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.